Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy. Os voy a presentar este proyecto que hemos hecho desde el Plan Horizonte Humanización 2025. Yo soy la responsable de humanización de la gerencia y estas enfermeras encantadoras han participado en este proyecto tan importante. La humanización de los cuidados constituye una parte fundamental de la calidad de la asistencia sanitaria. Para lograr el proceso de humanización es necesario crear protocolos de actuación que permitan personalizar la atención a cada paciente, unificando criterios y fomentando actitudes que ayuden durante el proceso de enfermedad al paciente y a su familia. Importante mejorar la comunicación y el traslado de información de una manera comprensible. El modelo sanitario persigue potenciar la autonomía del paciente. Es importante que los pacientes más vulnerables sean partícipes de sus cuidados. Por ello, es necesario la accesibilidad cognitiva. Y un ejemplo es el uso de pictogramas. La accesibilidad cognitiva permite reducir la ansiedad tanto del paciente, de los profesionales sanitarios y de los familiares. El objetivo de este trabajo es la unificación de criterios en el manejo de pacientes con trastornos del desarrollo, deprivación sensorial y dificultad de la lengua, proporcionando recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible. Entonces, bueno, os voy a dejar con ellas, que son las protagonistas de este proyecto, Elena Abajo, que es enfermera del servicio de pediatría, y Gloria Mora, que ella es residente del servicio de geriatría. Así que nada, con ellas os dejo. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos por que hayáis asistido. La verdad es que nos ha unido, veréis, pediatría y geriatría, y es que nos ha unido este proyecto a un grupo de profesionales que nos gustaba lo mismo, que era, y nos movía la misma inquietud, que era la accesibilidad cognitiva. Todo gracias a Sandra, responsable de Humanización, y a nuestras compañeras Carmina, Aenoa y Gema, que hemos estado trabajando estos meses anteriores en lograr el mismo objetivo, y era hacer y conseguir un entorno sanitario más accesible y amigable para todos. Pues vamos a comenzar y hablemos de lo que es la accesibilidad cognitiva. Pero antes, venga, os animo a sacar esos smartphone que estabais ahí antes escribiendo, y venga, escanear y acompañarme un poco para introducir lo que es la accesibilidad cognitiva. Tranquilidad, son solo dos preguntas, os voy a ir acompañando un poquito cuando lo tengáis, que sé que algunas veces está un poquillo de fallos, me decís. Y lo vamos haciendo juntos. Pues bien, os veo ahí que algunas veces estas cosillas, es un Google Form. No sé si la pantalla os deja capturar bien el QR. Ah, pijo, vaya. Bueno, pues nada, no pasa nada, os podéis adelantar conmigo. Bien, pues os voy a introducir la accesibilidad cognitiva mediante este pequeño juego. Como veis, esta es una primera pregunta. A priori, la pregunta es bastante complicada, porque existe una barrera lingüística, como podéis ver aquí. El desconocimiento de la lengua nos dificulta un poco poder responder de una forma adecuada. Por lo cual, si lo tenéis abierto, responder la que queréis, porque es una lotería. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué ocurre si a esa pregunta si a esa pregunta la ayudamos con un soporte visual, que son los pictogramas, que es lo que hemos venido hoy a contaros? Parece que nos empieza a ayudar un poquito más la respuesta a la pregunta, y es que un hospital y las respuestas son profesiones, pues correlacionamos un hospital con los profesionales sanitarios. En realidad, esta barrera lingüística se ha solventado con la ayuda de la pictografía. La barrera lingüística, quien supiese polaco, sabría la respuesta perfectamente. Bien, pues a lo largo de esta exposición vamos a iros contando de forma teórica hasta poderos presentar este proyecto, estas preguntas para introducir un poco. Y empezamos con qué es la accesibilidad universal. Os voy a dar la definición que está por ley, pero en lectura fácil, o sea, accesible. Y es que la lectura universal es la característica de un lugar, un producto o una información que permite un uso o acceso para todo el mundo. Es decir, todas las personas tienen que poder acceder, comprender, utilizar y movilizarse en el entorno independientemente de las capacidades que tengan. Bueno, pues este año la accesibilidad cognitiva es ley. Anteriormente sí que existen leyes nacionales e internacionales, pero hasta este año en España como que no estaba del todo trabajado, no estaba del todo definido. Y fue en el Congreso, del Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de marzo se aprobó la modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para incorporar y regular lo que era realmente la accesibilidad cognitiva. Y es que, mientras estuvo trabajando en ello, se dieron cuenta de que no solo era para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, sino que también beneficia a las personas mayores e inmigrantes. ¿Y cómo se puede hacer esto de la accesibilidad cognitiva y que todo el mundo pueda acceder a ella? Pues mediante los pictogramas, que lo hemos visto anteriormente, mediante la lectura fácil de una definición que es bastante difícil a nivel legislativo o con sistemas alternativos de comunicación y aumentativos y otros medios humanos y tecnológicos. Para ello, como toda ley, necesita un compromiso y se hizo mediante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenado 2030, cuyos objetivos es poner en marcha esta ley a través de la aprobación del segundo plan nacional de accesibilidad, de la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva, un plan que se va a denominar España País Accesible, donde se invertirá en la accesibilidad cognitiva en centros y servicios públicos y un programa de ayudas de estudio para formarnos en qué es la accesibilidad cognitiva. ¿Qué tipos de accesibilidad universal hay? Pues la accesibilidad física, la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva. Vamos a ir desarrollando cada uno hasta llegar a lo que queremos. La accesibilidad física se da cuando un espacio o edificio permite a las personas desplazarse libremente y de forma segura para evitar bloqueos y caídas. Ejemplos que podéis ver, esto es una foto del hospital, es la entrada de rehabilitación, una rampa, una acera baja, un ascensor. La accesibilidad sensorial son aquellos espacios adaptados a las personas con problemas o deficiencias de visión y oído para que se muevan independientemente. Y además, hemos querido incluir a las personas con desórdenes del procesamiento sensorial, ya que ellas necesitan niveles de alerta equilibrados, o sea, evitar el estrés y tener un bienestar un poco en su entorno. Ejemplos de accesibilidad sensorial, pues conocemos un montón y están alrededor nuestros. Quizás estos son más específicos, como sonido de semáforo, la lengua de signos, la escritura braille, pero mirar las losetas pododáctiles, se encuentran en todos los cruces cuando vamos a las aceras. Esto es del hospital. Tener un ambiente calmado, facilitar el uso de auriculares de cancelación de ruido, el control de olores. En definitiva, lo que tenemos que intentar es facilitar su regulación sensorial. Y ejemplos de accesibilidad cognitiva, hemos tenido muchos anteriores, el pictograma, la lectura fácil, la cartelería que ha sido utilizada para promocionar esta charla, los directorios, las flechas. Y aquí tenéis un ejemplo del hospital de un encaminamiento. Se suelen hacer en el suelo o en las paredes. Bien, pero ¿qué es la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es la característica que tienen los espacios, los documentos y los objetos para ser comprensibles para todos y que los podamos utilizar. Aquí tenéis un ejemplo que lo habréis visto en algunas ciudades de pictografía en el cruce del Paseo de Peatones. ¿Y qué elementos pueden ser accesibles? Pues accesible puede ser todo. Edificios, entornos, servicios, productos, textos y documentos, las nuevas tecnologías. Hay muchas páginas web que hay un simbolito en el que se puede hacer accesible. Y también, no nos olvidemos, las personas también somos accesibles. ¿En qué nos ayuda esa accesibilidad cognitiva? Pues en la inclusión, en que todos participemos, en una responsabilidad colectiva y en la representatividad de la diversidad de personas. ¿Y a quién beneficia esta accesibilidad universal? Pues nos beneficia a todos, independientemente de que tengamos una discapacidad o no, porque cualquiera puede verse perjudicado en su entorno. Mirad la barrera lingüística. Os dejo con Elena, compañera. Hoy vengo a presentaros el trabajo de estos últimos meses. Es un proyecto que pertenece al Programa de Humanización de la Asistencia Sanitaria sobre la Accesibilidad Cognitiva mediante el uso de pictogramas para la asistencia a pacientes que lo precisen, como por ejemplo, niños con necesidades educativas especiales, autismo, discapacidad intelectual, síndrome de Down, deficiencia auditiva, niños y adultos con graves dificultades físicas, parálisis cerebral, traumatismo craneocefálico, ictus, personas mayores, niños que empiezan a leer o con dificultades en la lectura, aprender un nuevo idioma, personas que están en nuestro país y no son hispanohablantes, personas en el ámbito sanitario o en situaciones de emergencia. Es decir, todos vamos a beneficiarnos en algún momento de la accesibilidad cognitiva. Este recurso va a estar disponible para la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara en la Intranet para su descarga, con el título Proceso de pictogramas para pacientes con trastornos del desarrollo, deprivación sensorial o dificultad de la lengua en urgencias, consultas y planta de hospitalización. Asimismo, se va a disponer de tres tomos que están impresos y en archivadores. Uno va a estar en la urgencia, otro en la planta de hospitalización de pediatría y otro en las consultas de pediatría. También reforzaremos la cartelaría de la urgencia, las consultas y la planta de hospitalización utilizando pictogramas de identificación de las funciones que se van a realizar dentro de cada espacio y una anticipación con fotografías de los profesionales que van a atender a nuestros pacientes. En cuanto a población diana, van a ser personas con trastornos del desarrollo, como por ejemplo, trastorno de fígida de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, dificultades de aprendizaje como la dislexia y otras deficiencias en áreas académicas, discapacidad intelectual o síndrome de Rett. También se van a beneficiar personas con dificultad de la lengua, disfasia, afasia, disartria, trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo o personas que hablan en otro idioma. También va dirigido para personas con deprivación sensorial, afectación parcial o total de la función auditiva, gustativa, olfativa, visual... Como objetivos, nos vamos a plantear como objetivo general unificar los criterios en el manejo de pacientes con trastornos del desarrollo con la mejor evidencia científica disponible, sobre todo para personales sanitarios, no sanitarios, para los pacientes y, como no, para la familia y sus acompañantes. Como objetivos específicos, nos planteamos la elaboración de pictogramas que van a ser sencillos para la Gerencia de Atención Integral de Guadalajara, su implantación en todos los servicios, facilitar la comunicación entre el paciente y el sanitario, como no, traducir los pictogramas en algún momento a otra lengua, valorar y, sobre todo, valorar la utilidad y la satisfacción de nuestros usuarios que hagan uso del pictograma. El uso de pictogramas va a tener un enfoque multidisciplinar. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en nuestro proyecto. Necesitamos que colaboreis, que utilicéis y que lo divulguéis. Por ejemplo, enfermería, las técnicas de cuidados auxiliares enfermeros, celadores, otros técnicos, podéis utilizar las secuencias de pictogramas para apoyar vuestras intervenciones y así que el paciente lo entienda. Los médicos pueden explicar los procesos de salud a través de las secuencias de pictogramas. Asimismo, los supervisores de la unidad pueden velar por el cumplimiento de nuestro protocolo y la dirección médica y de enfermería sería la responsable de la divulgación, el despliegue y la implementación del mismo. Nosotros vamos a facilitarles todo el material para el uso de los pictogramas. Los pictogramas los hemos obtenido del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa donde podréis encontrar muchos recursos. Es una página web que es pública y podéis entrar en cualquier momento sin tener que registraros ni nada. Además, hemos utilizado fotografías de técnicas que no encontrábamos los pictogramas dentro de la página de Arasac, que es como se llama la página. El uso de pictogramas va a ser una herramienta sencilla y fácil de usar que nos va a permitir mejorar la comunicación entre pacientes y el personal sanitario, sobre todo cuando hay dificultades de la comunicación verbal, así como dificultades de la comprensión. Aquí os vamos a enseñar, por ejemplo, una de las secuencias que hemos hecho, esta es específica para celadores, donde van a hacer el traslado de un paciente de un lugar a otro. Por ejemplo, ahí lo tenemos, le explicaríamos que tu familiar y tú vais a venir conmigo, estoy el celador, se presenta, dice el nombre, ¿cómo vamos a llevar a nuestro paciente a su destino? Pues tenemos muchas opciones, puede ir en silla de ruedas, caminando, si es un bebé puede ir en brazos, en camilla o en la cama de un hospital. En este caso vamos a seleccionar la silla de ruedas y la colocamos en el espacio que le corresponde. Asimismo, tenemos muchos pictogramas con varias localizaciones del hospital que la vamos a seleccionar. En este caso va a ir nuestro paciente a rayos. Lo colocamos en el lugar que le corresponde. No sé qué ha pasado, perdón. Lo colocamos en el lugar que le corresponde y ya. A continuación, con la secuencia de los pictogramas tendría que explicar dónde le va a llevar, de qué manera y luego después ya lo tendría. A continuación, tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿quién no se ha encontrado con el problema de que no queda muy claro cuál es la dieta absoluta? Los pacientes piensan en un principio que la dieta absoluta simplemente es no comer. Y te están preguntando, ¿pero puedo beber agua? ¿Pero puedo beber agua? Entonces, qué sencillo, con un cartel en el que se le explica que no pueden comer y no pueden beber y además se les anticipa cuándo van a poder beber. Entonces, se le dejaría visible en la habitación, puede beber, en este caso, a las doce y media. Otro ejemplo sería el de la PCR nasal. Aquí tenemos la secuencia y vamos a dar diversas opciones. Como veis, tenemos este en blanco. Uno va a poder el paciente sentarse o otro tumbarse, en función de las necesidades del profesional y también del usuario. Aquí os voy a enseñar otro ejemplo, que es la secuencia de la saturación de oxígeno. En este caso, le explicaríamos que tiene que extender su dedo, le colocaríamos la pinza o incluso se la dejaríamos manipular, nos la pondríamos nosotros, se la pondríamos a un familiar de confianza del paciente, para que así se relacione, o sea, se familiarice y pueda colaborar mejor y sus niveles de ansiedad sean menores. Aquí os estoy enseñando un panel de comunicación que ha diseñado mi compañera Gloria, donde el paciente va a poder señalar cuáles son sus necesidades, dónde le duele, si tiene insomnio, cuáles son todos sus síntomas, con quién quiere hablar. Va a servir también para reforzar la comunicación del profesional con el paciente, señalando con el dedo, mientras vamos explicando todos los procesos. Esta sería la parte trasera del panel de comunicación, donde indicaríamos los días de la semana, los momentos del día, si tiene alguna alergia, objetos de primera necesidad, para que puedan comunicarse con nosotros y solicitar lo que necesitan. Os dejo con mi compañera Gloria. Bueno, como ha comentado Elena, se dispondrá de soportes de paneles de comunicación mediante la secuencia de pictogramas y, en el caso de la planta de hospitalización o algunos servicios en exclusiva que lo solicité, UCI, etc., el tablero de comunicación. Estarán recogidos en una carpeta en el caso de urgencias, hospitalización pediátrica y consultas externas pediátricas, pero no obstante, si lo necesitéis, poneros en contacto con nosotros. Y bueno, esto sería un poco el índice que hemos estado comentando anteriormente. En el caso del celador traslado, que se ve muy bien en el vídeo, en auxiliar de la soluta o la anticipación de ingesta de líquido y alimento, en medicina muchas veces las exploraciones y en medicina desde una extracción sanguínea con palomilla hasta hacer inhaladores con cámara, un sondaje o un cierre de heridas. Si le echáis un vistazo y necesitáis alguna secuenciación, pues poneros en contacto con nosotros y vemos cómo podemos realizar esta nueva petición. Bueno, pues para saber cuándo debemos utilizar estos pictogramas en estos tres servicios, hemos creado tres algoritmos. El primer algoritmo, en el servicio de urgencias, tenéis un QR por si la queréis capturar y tenerlo en el móvil. Empecería con una recepción, la recepción en admisión, que el objetivo es que identifique al paciente con ese trastorno del desarrollo y deprivación sensorial o dificultad de la lengua. ¿Por qué? Porque eso hará que nos anticipemos un poco a realizar una serie de gestiones. Entonces, comunicárselo a los profesionales, agilizar trámites, evitar la sala de espera, que suele crear mucha ansiedad, y poder identificar que esto es lo más importante de los tres algoritmos, es un acompañamiento permanente, una persona de confianza de ese paciente. Y si no la hay, intentar localizarlo. Una vez que entra a la consulta, al voz, donde tenga que entrar, a rápido, donde sea, nos vamos a presentar cada profesional, no nos olvidemos, que está un poco difícil por el pijama, que participe el familiar, preguntarle al familiar, adaptar nuestro discurso a sus capacidades, procurando ser breve, un lenguaje claro, suave, procurando solo hablar uno, sé que es muy difícil, sobre todo en el servicio de urgencias. Y ahí, ¿por qué no? Utilizar el pictograma. En la exploración, son las exploraciones imprescindibles. Intentar evitar quitar ropa, solo la imprescindiblemente necesaria en ciertas personas que necesiten accesibilidad universal. Explicarlo todo, ¿por qué no? Con el uso de pictogramas, y siempre acompañado. Esto es una reiteración. Todo esto podríamos intentarlo hacer en el mismo box, tanto la consulta como la exploración, evitando esperas, permitiendo algunos objetos personales, en caso de niños, por ejemplo, solicitar ese perfil sensorial del familiar y a lo mejor le tranquiliza apretar algo, irse un peluche o cualquier cosa que veamos, desde un paquete de gasas, si eso le tranquiliza. Y adaptar el ambiente, que ya sé que es un poco complicado en la urgencia. Pruebas complementarias, como ha comentado antes Elena, dejar que manipule. Obviamente no le vamos a dejar manipular cuando vamos a hacer una canalización, pero que vea que no pasa nada, que no es nada. Incluso poder decirle al familiar que lo toque también, para que vea que es algo, ganarnos la confianza, en resumen, ¿vale? De un poco del paciente y también de la familia, que también vienen muy nerviosos. Limitando la espera, intentarlo hacer todo de seguido, todas las técnicas que tengamos que hacer o exploraciones. Y, ¿por qué no? Todo acompañado del uso de pictogramas. Una vez que se resuelve este evento agudo, tenemos dos formas de finalización, ingresarlo o dar un alta. En los dos es exactamente lo mismo, intentar cursar ese alta o ese ingreso lo antes posible, en la medida de lo posible, que siempre vaya acompañado en ese traslado del celador, que el celador se presente, utilice la pictografía y en un futuro, en el alta, crear una serie de informes con lectura fácil o con pictogramas de explicarle qué ha ocurrido. La planta de hospitalización, pues, ¿qué va a ocurrir? Por recepción del paciente, ya el paciente, si hemos utilizado previamente la pictografía, va a venir conociendo un poco la herramienta. Y nosotros, como profesionales en planta, ya nos han podido identificar, agilizar trámites y sabemos que este paciente requiere una serie de adaptaciones, ¿vale? Sobre todo cuando llegue a presentar la planta, no solo al familiar, sino al paciente, y explicar un poco que nosotros también vamos a continuar utilizando la pictografía. Cuando se realiza el primer contacto, seguimiento durante el ingreso, las exploraciones y pruebas complementarias, es análogo de lo anterior, es exactamente lo mismo, siempre adaptando la comunicación, apoyándonos en esa pictografía, intentar que incluso el familiar, en momentos dados, también utilice para hablar con su familiar con esa pictografía, en general, valorar que ese ingreso sea en la misma habitación. En algunos casos, a lo mejor sería valorable que fuera individual. Por ejemplo, uno de los casos más lógicos sería una deficiencia visual, para poder apartar todas las cosas y adaptar su entorno. Permitir objetos personales, adaptar su ambiente y preservar la confidencialidad e intimidad del paciente. Cuando termina este proceso de hospitalización, tenemos dos formas de irnos, ¿vale? En coche propio, el alta en coche propio o en ambulancia. Voy a detenerme en la ambulancia. En el caso de la ambulancia, que como ya se ha identificado previamente este paciente, se va a intentar explicar todo mediante un uso en un futuro de secuenciación, de lectura fácil, lo que ha ocurrido y, en este caso, de pictogramas, intentar que se agilice esa espera, valorable en algunos casos incluso, que es complicado, una ambulancia con el solo y siempre un traslado acompañado, ¿vale? E intentar que nuestros compañeros de la ambulancia también se presenten y creen un vínculo de confianza, que se quieran subir a la camilla, etcétera, ¿vale? Y sobre todo preservar la confidencialidad e intimidad, ante todo. Os dejo con Elena. Yo voy a explicaros el algoritmo para las consultas externas. Tenéis ahí el código QR por si el wifi os permite escanear o la cobertura. Bueno, cuando nosotros estamos en la consulta externa, podemos ver a través de la aplicación CITAS que el paciente ya ha recogido el ticket y veríamos también si tiene atención preferente. Entonces, podríamos salir a buscarle, presentarnos, enseñarle a qué puerta se tiene que dirigir y anticiparle un poco en qué profesional es el que le va a atender y también en las técnicas y lo que se va a hacer dentro de la consulta. Una vez que está en la consulta, los profesionales van a presentarse. Permitirán en todo momento el acompañamiento de un familiar. Preguntarán preferencias del niño, perfil sensorial y permitirán el uso de objetos personales. Tanto las exploraciones como las pruebas complementarias serán solo las imprescindibles y además, cuando hay cambio de profesionales, siempre será atendido por el profesional que mayor confianza y mayor vínculo tenga con el paciente. Tanto las exploraciones como las técnicas van a unificarse y a realizarse siempre la misma consulta. Previo a realizarlo, se explicará todo lo que vamos a hacer en un lenguaje sencillo, adaptado a la capacidad de comprensión del niño y ayudándonos con apoyos visuales. Una vez que la consulta está llegando a su fin, vamos a procurar dar toda la información por escrito en un lenguaje sencillo y adaptado, utilizando apoyos visuales, ya no solamente pictogramas, sino también podemos utilizar calendarios, anotarlo, todo que sea muy accesible. Si fuera posible, se les facilitaría la posibilidad de que la siguiente cita fuera o bien telefónica o presencial, en función de lo que ellos considerasen y comprobar, sobre todo, que toda la información se ha entendido. Como profesionales durante todo el proceso, vamos a procurar reducir las esperas y facilitar todos los trámites en la medida de lo posible. Ahora os voy a dar unos tips para la atención al paciente con desafíos sociocomunicativos. Va a ser un poco repetir lo que hemos estado diciendo en los algoritmos, pero es muy bueno que lo recalquemos para que así no se nos olvide. Evitar las salas de espera. Sería ideal que en la nueva urgencia de nuestro hospital dispusiéramos de una sala donde los pacientes puedan estar tranquilos y puedan regularse sensorialmente, o bien hacerles esperar lo menos posible. Incluir a la familia como parte del equipo, permitiendo un acompañamiento permanente. La familia son nuestros aliados. Ellos mejor que nadie van a conocer, en el caso, a los pacientes que vamos a atender y nos van a decir sus gustos y sus adversidades. Además, van a transmitir apoyo y tranquilidad, en el caso que yo hablo, en pediatría, al niño. En una ocasión, estábamos haciendo una técnica de enfermería en la planta y antes de empezar, el padre nos avisó, cuidado que tira del pelo. Entonces, yo pude observar que ese niño se regulaba a través de la presión palmar y le pregunté si tenía algún fillet toy, un squishy, una pelota de relajación, lo que sea para presionar y que el niño tuviera más confort dentro de que era una situación estresante para él. Y al final, como me dijo que no tenía nada, decidimos darle un rollito de pañal, el niño pudo presionar y conseguimos hacer la técnica de manera exitosa, respetando las necesidades del niño y de una manera más fluida. Los niveles de ansiedad se redujeron tanto en el profesional sanitario como en el paciente. Además, vamos a procurar que sea un ambiente calmado y tranquilo, evitando ruidos estridentes. Solamente un miembro del equipo va a ser el responsable de darle información. Va a utilizar un discurso calmado, con un lenguaje sencillo y adaptado a la compresión del paciente y apoyándolo con los pictogramas. Además, el discurso va a tener siempre un enfoque positivo y vamos a evitar el no. Vamos a facilitar un panel de comunicación, mientras sea si está disponible en ese momento o bien si los pacientes traen sus tablets con su aplicación de paneles de comunicación, vamos a permitir su uso. Es muy importante que nuestros pacientes tengan voz y sean partícipes de sus cuidados. Además, vamos a proporcionar la información por escrito, dando un contacto para posibles aclaraciones. Y una de las cosas que quizás nos cuesta más es dar tiempo para el procesamiento de la información. Según las necesidades de cada paciente. Este proceso de pictogramas tiene algún problema potencial. Muchas veces nuestra falta de formación y habilidades de los profesionales en accesibilidad cognitiva nos hace no poder detectarlo. Y yo me incluyo yo hasta que empecé a estudiar un poquito acerca de este tema. Y en otras ocasiones no es que no tengamos formación y habilidades, sino la elevada carga asistencial, como ha comentado Elena, necesita su tiempo. Y algunas veces no tenemos ese tiempo material. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos ir trabajando esto? Pues, una de las cosas que decía la ley era que se iba a invertir en esto, en formación, tanto al personal sanitario como sanitario, a los familiares, a cuidadores, sobre el uso. En este caso, en nuestro caso sería de pictogramas, pero en general habla de la accesibilidad cognitiva. Y luego, otra cosa muy importante es que, esto siempre lo decimos, que registremos el uso, porque si registramos está hecho y además es un dato que da mucha información, porque se puede comprobar la efectividad de esto, del uso de pictogramas. En este caso, en un futuro nos encantaría tener un formulario diseñado para tal fin como lo hay, para cuidadores proporcionados. Pero, no obstante, ya veremos qué comentará Elena en la historia clínica, como una actividad más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mejora la comunicación multidisciplinar. He comentado que si desde urgencias se identifica desde un primer toma de contacto y va subiendo a la planta, todos nos hemos enterado, ¿vale? Y favorece esa continuidad asistencial. Si yo lo registro, puedo comprobar esa efectividad. Mediante los indicadores de evaluación, yo he puesto un criterio, que sería anualmente. En uno de ellos es hacia el paciente, el porcentaje de pacientes a los que se ha realizado esa intervención del soporte pictograma alguna vez, no siempre de todas, pero alguna vez lo hemos necesitado. Y otra, que es una forma indirecta de ver nuestra satisfacción como profesionales, ¿no? Que sería el porcentaje de efectividad de la intervención con el soporte pictográfico, que eso da mucha información, ¿vale? Yo os voy a hablar del sistema de registro. En el momento actual no tenemos ninguno especificado, así que lo vamos a registrar donde solamos apuntar todas las actividades e intervenciones que hacemos. En este caso, en las observaciones de notas de enfermería, como sería mi caso en concreto, y en un futuro, esperamos no muy lejano, hacer un formulario específico donde nos permitiera registrar, por ejemplo, la causa por la que hemos añadido a este paciente dentro del protocolo, el perfil sensorial, si se conociera, el procedimiento que hemos realizado y el soporte que ha necesitado, la efectividad de dichos apoyos durante todo el proceso. La efectividad de dichos apoyos durante todo el proceso. El icono de acceso directo al formulario, por ejemplo, sería este que tenemos ahí, del simbolito de la accesibilidad universal, que es ese muñequito con la cabecita azul, que está lo del mambrino. Como conclusión, la accesibilidad cognitiva nos va a aportar múltiples beneficios. Va a evitar el estrés y la desorientación, evita el rechazo, la sensación de pérdida de tiempo y de frustración, favorece la inclusión, consigue la eficiencia económica y va a mejorar la popularidad de quien lo promueve y, además, aumentaría la percepción de calidad en todos los usuarios. Este es solamente el inicio. Nuestro proyecto es un proyecto dinámico en constante evolución, abierto a nuevas propuestas, sugerencias de mejora, con muchas ideas y ganas. Por ejemplo, sería fantástico poder digitalizar nuestro proyecto, hacer una página web con paneles de comunicación, secuencias, recursos para las familias, facilitar el uso de tablets, formación para los profesionales en la atención al paciente con desafíos sociocomunicativos, implementación de consentimientos informados en lectura fácil, identificación de los profesionales por colores en la uniformidad y refuerzo de la cartelería. Antes de despedirnos, os animamos a que, por sencillo que parezca, hagáis vuestra pequeña aportación a la accesibilidad cognitiva. Un pisto en la consulta, identificaros, anticipar acontecimientos, dar información clara y concisa. Todos podemos hacer de nuestro hospital un lugar más accesible y amable para todos. Como dice mi querida Anabel Cornago, es la autora del blog El sonido de la hierba a crecer, todo empieza con la semilla de plantas. Muchas gracias. Estos son nuestros correos electrónicos por si tenéis alguna sugerencia, por si necesitáis alguna secuencia en vuestro día a día o si podéis darnos más ideas. Nosotros vamos a trabajar para desarrollar esto y ayudaros en todo lo que podamos. Muchísimas gracias por todo, en especial a Sandra por su apoyo y por animarnos en este proyecto. Gracias.